Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Sí, otro Speed Paint. Bueno, che, los sábados se supone que son los videos principales del canal. ¿Y qué les gusta a ustedes ver? Eh, no, 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 animaciones no. Speed Paint, sí, lo que todos quieren, Speed Paint, sí, obvio. Y como vieron, en el estilo del video voy a estar intentando... Bueno, no, no intentando, porque de hecho lo concreté y de una forma bastante satisfactoria para mi gusto dibujar un sueño que tuve. Y acá en pantalla me van a ver que estoy intentando practicar un poco sobre perspectiva. Ahí estaba intentando hacer cosas con tres puntos de fuga, cosas que en realidad no entiendo mucho, pero bueno, eso me servía como para orientarme en el lugar donde yo iba a estar volando, porque ustedes saben que uno en los sueños vuela. No sé cómo Chota le habrá puesto en el título en realidad, si sueños, si pesadilla, porque si era una pesadilla, era bastante estresante todo esto. Y ustedes sabrán o no, no sé, si vieron ese video donde contaba muchos sueños. Chicos, soy una persona que sueña muchísimo y repito, no en el sentido de que tengo grandes propósitos para mi vida futura, sino que cuando duermo tengo sueños muy flasheros y generalmente cuando me despierto recuerdo todo con mucho detalle. Y suelen ser sueños de esos muy detallados. A algunos de ustedes probablemente les habrá pasado que se recuerdan el olor de las personas del sueño, que recuerdan el dolor si es que se golpearon. Yo, por ejemplo, he besado gente y recuerdo exactamente la textura de los labios de las personas que besaban. No sé, esto es como muy flasheron mis sueños, demasiado, demasiado detallado. Y siempre me llama la atención y cuando apenas me despierto, como tengo el recuerdo tan vivido, ¿vivido o vívido? Eso. Trato de escribirlo ya sea en Twitter o en Facebook. Generalmente tuiteo bien a lo groncho, como les voy a mostrar acá en pantalla, y después intento de escribir bien ese sueño en Facebook para que me salga después en recuerdos de un día como hoy, el año que viene. Alguien acá es neurólogo que me explique por qué mi cerebro trabaja tanto cuando se supone que tiene que estar descansando. Y encima, bueno, también lo expliqué en ese video donde contaba muchos sueños, que tengo temporadas así en las que sueño mucho. Quizás por dos semanas o tres semanas no sueño nada, pero de repente sueño algo así re flashero y re detallado y todo eso, y empiezo a soñar así seguido durante una semana o dos semanas completas, todos los días. Y no sé, a mí se me hace como curioso porque no suelo leer a otras personas que tengan tantos sueños tan seguidos y tan flasheros como yo, pero probablemente a muchos de ustedes también les sucede, obviamente. Y a pesar de que no me considero en el mundo real una persona con muchísima imaginación y creatividad, siento que en mis sueños mi mente es como que dice ¡Eeeeh! ¡Vámonos, pibe! Y empieza a flasher mal. Y, bueno, pasan cosas como este sueño que no es como ¡Wow! ¡Mirá! ¡Súper flashero! Pero me causó curiosidad y, como les dije 20 millones de veces ya, mis sueños son muy detallados y ya que ponenle que sé dibujar y ponenle que estoy intentando aprender a hacer cosas con fondos y paletas de colores y transmitir diferentes sensaciones, Chostiplos, ¿qué estás rascando? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Eh, bueno, ahora Chostiplos vive conmigo, por si no se enteraron. Bueno, como soy un ser humano que dibuja, dije vamos a intentar transmitir este mundo que sucedió en este sueño, también conté esto en ese video. ¡Che, pero tienen que mirarse ese video donde cuento sueños! La mayoría de mis sueños transcurren en amaneceres y suelen ser con colores así muy fríos o, bueno, no sé. La cuestión es la siguiente, voy a leer los tweets que escribí porque dice Pesadilla nivel Mary, dos puntos. Estoy en un evento a punto de subirme a cantar y pasé mal los audios de canciones. No me acuerdo la letra, me olvidé la cámara. ¡Qué horror! Por suerte fue un sueño nada más. Pasa que en estos momentos de mi vida estoy confirmando eventos a futuro y es como que mi mente no puede dejar de pensar en la emoción que está por futuros eventos y estoy pensando en qué cosas voy a preparar para shows, vestuarios, bla, 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 hay que cantar, hay que bailar. No sé, me llena mucha emoción y a la vez como que me llena de mucho estrés y ansiedad y depresión y muerte. Bueno, no, mentira. Pero bueno, en mi mente como que todo siempre va a salir mal. Bueno, sí. Y en mis sueños, me ha pasado muchas veces que sueño esto, que estoy en el día del evento y resulta que va muy poca gente a verme al evento o nadie directamente, que me olvido la letra de las canciones que quiero cantar o que tengo mal los audios de las canciones y tipo tengo audios de otras canciones que en realidad no iba a cantar ni bailar o no sé, que me olvido la cámara o me olvidé los lentes de la cámara en mi casa y estoy como súper lejos o que me olvido y me confundo de vestuario, me olvido alguna pieza o que no sé, que no me planché el pelo o que no me depilé las piernas, ¿viste? Todas esas cosas y es re triste, boludo, alto estrés. No me ha pasado en la vida real, por suerte, pero que me pase alguna de esas cosas es como uno de mis peores miedos y en los sueños me suelen pasar todas esas cosas juntas. A ver, ¿dónde está el otro tuit que decía algo? Uff, en el sueño tampoco sabía qué ponerme e improvisé un vestuario con ropa random que encontré en mi placard. Escribí plavard. Chicos, es muy normal que escriba súper deforme porque esto lo haré tuitear como a las 5 de la mañana, toda dormida y me volví a dormir, ¿ok? Tengan piedad de mí cuando tuiteo todo mal escribido y cuando hablo mal porque, bueno, en realidad cuando hablo mal, hablo mal intencionalmente. Eh, bueno, placard. No sé dónde tenía cosas así, pero uff, era un short rosa, corpiño rosa, corpiño, sujetador, brasier. No sé si era como un... Era una mezcla entre top y parte de arriba de bikini, no sé cómo decirle. Sobre una camiseta transparente negra y un blazer rosa. Uff, bello. Y zapatos de tacón. Bueno, ese es el vestuario que están viendo que estoy usando acá en el dibujo. Y después había otro tuit más que decía... Ah, y encima en el... En el evento no había muchas clientes, grabé historias volando, caminando por paredes de edificios. Re flashero hermoso. Bueno, eso es lo que están viendo que estoy haciendo acá, muchachos. Estoy caminando por paredes de edificios. Tipo, es como que yo estaba toda estresada de que ya venía mi show y yo todavía no tenía bien mis audios. No me acordaba la letra. Dije, bueno, ya fue. Voy a cantar leyendo la letra desde el celular. Digo, ay, no, re groncho, no. Y me voy a re... Nada, todavía faltaba un tiempo para mi show y es como que me fui a la verga. Me fui a intentar desestresar respirando aire fresco de los edificios. Y caminando por los edificios, chicos. Porque ¿quién no vuela en sus sueños? Y encima, tipo, subía historias a Instagram diciendo Eh, loco acá en el evento, eh, me olvidé todo, chicos, perdón. Pero bueno, miren qué linda vista de los edificios. En realidad el edificio tenía como paredes de ladrillo naranja. Color ladrillo, en realidad. El color... ¿Ustedes saben cuál es el color ladrillo, chicos? Googlenlo si no lo saben. Pero, no sé, se me hacía que se veía bonito en esta paleta de colores del dibujo. Hago a hacerlo con ese azulcito. Eh, bueno, quizás hubiese quedado bien con ladrillos color ladrillo. Pero, es verdad, paja, paja, chicos. Eh, ahí estaba intentando hacer los destellos de luz. Pero, bueno, básicamente ese era el sueño. No recuerdo mucho más, ni tampoco escribí mucho más. Creo que esto no se considera una pesadilla tal cual. Porque tampoco sentí terror, ni vino algo a asustarme o algo súper maligno de lo cual no podía escapar. Simplemente era como una pesadilla realista, llena de estrés y ansiedad y confusión y cosas que no podía solucionar de ninguna manera. Era una pesadilla muy realista, quizás. Y quería dibujarlo porque me gusta mucho esa ambientación de mis sueños. Me gustan mucho los amaneceres que siempre hay en mis sueños. Y creo que con este último estudio... Bueno, mentira, no estuve estudiando un choto, más bien nada. Que últimamente, como estuve mucho haciendo esto de practicar con paletas de colores, decidí que por ahí era un buen momento para empezar a dibujar mis sueños que suceden en amaneceres. Y ver si encontraba en el internet una paleta de colores que represente bastante bien los colores que hay en mis sueños. Y encontré una en Pinterest, como ya habrán visto. No conté nada de todo el proceso del dibujo porque es más de lo mismo. Chicos, muchas capas, dibujo estilo chubby. Para el fondo usé las líneas y ya vieron que estuve practicando un poco sobre perspectiva con tres puntos de puga, que en realidad no terminé aplicando un carajo. Pero bueno, el dibujo sí, es básicamente más de lo mismo, nada más que con un poco más de variedad de colores. Me gusta mucho estar practicando con diferentes colores. Y a pesar de que el estilo es el chubby de siempre básico, pero tiene su encanto. Y me frustra un poco de que me dibujé no caminando, sino como saltando. Pero igual queda cutie porque, más que nada, mi intención era transportarlos a ustedes a mi mundo de sueño, que era este. Así que, espero que les haya gustado este video, muchachos. Cuéntenme si ustedes tienen alguna ambientación en específico en sus sueños. La mía es así, siempre son amaneceres, medios naranjosos, me encanta. Y bueno, creo que no tengo nada más que decir. Ay, mirá, me había puesto el flequillito para el costado en el sueño. Me gusta, me gusta. Me gustaría tener esta ropa en la vida real también, porque, no sé. Se me hace linda, pero a la vez sé que no soy capaz de hacerla y no tengo máquina de coser. Así que, bueno, esto fue todo por el día de hoy, muchachos. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.